Es una bandida En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué, y ahora está loca conmigo Dice que me estás llamando, pa' mí no vayas a pesar que estoy fichando Que de verdad no estoy así calando, y pa' el mar y de esa noche me estoy preguntando Y te va a dudar, dice que me estás llamando, pa' mí no vayas a pesar que estoy fichando Que de verdad no estoy así calando, y si tú eres una mujer, me voy a dar la disco Es una bandida, una mujer difícil de ignorar, que me hizo señas pa' bailar, y se puso fresca regular Y me la lloré, en la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué, y ahora está loca conmigo En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué, y ahora está loca conmigo Y ya me continuo, con lo que termino, de manera interesante, pues que si quedé conmigo Te digo, tus ideas bonitas al oído, y después la toco baila No es mejor río, te digo, tus ideas bonitas al oído, aunque se le ha caído yo Es una bandida, una mujer difícil de ignorar, que me hizo señas pa' bailar, se puso fresca regular Y me la lloré, en la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué, y ahora está loca conmigo Y yo la combino, con lo que termino, con lo que termino, de manera interesante, pues que si quedé conmigo Te digo, tus ideas bonitas al oído, y después la toco baila Usted no es mejor río, no es mejor río, usted no es mejor río, a usted se le ha caído yo Y me la llevé